Cuando vayas al pantano, conté con la barra boras, para que salgas a bailar, el son de las cobertoras. Cuando vayas al pantano, conté con la barra boras, para que salgas a bailar, el son de las cobertoras. Cuando vayas al pantano, conté con la barra boras, para que salgas a bailar, el son de las cobertoras. Cuando vayas al pantano, conté con la barra boras, para que salgas a bailar, el son de las cobertoras. ¡Gracias! ¡Gracias!